hola babinos aquí abo 357 aquí en la parte 6 de este fabuloso moto así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra pues antes de empezar con la explicación de este vídeo comentarte que me había equivocado en el vídeo anterior para poder activar el modo de fuego no tenías que darle shift y clic derecho del ratón sino las teclas shift m como puedes ver ahora el modo de fuego está encendido y cuando yo dispare alguna flecha esta va a salir con fuego como si tuviera el efecto ignífugo si lo quiero desactivar otra vez ese modo le vuelvo a dar a shift m y como puedes ver ahora te sale abajo a la izquierda que dice modo de fuego apagada esto también lo puedes ver en la tooltip del arco como puedes ver donde dice modo de fuego apagado o modo de fuego encendida recuerda que esta tecla configurable la puedes cambiar en escape opciones controles donde dice el mod mecanismo y donde está la tecla cambiar modo de objetos colocar la tecla que tú quieras configurar gracias a uno de mis suscriptores llamado enter g por la ayuda pues llegó el momento de ver las maquinarias multi bloques que puedes crear en este modo una de las primeras estructuras que te voy a recomendar que te crafte es y es de multi bloques es el tanque dinámico en él vas a poder almacenar grandes cantidades de líquido para poder crear esta estructura vas a necesitar tres bloques que es el tanque dinámico el cristal estructural y la válvula de tanque dinámico ya sabes que los crafteos de estos los puedes ver en el y entonces vamos a crearnos un tanque de estructura mínima es de 3 x 3 x 3 lo primero que vas a hacer es colocar el piso y este debe ser completamente rellenado con estos bloques que se llaman los tanques dinámicos vas a crear una estructura de 3 x 3 los cuatro lados y el techo también tienen que estar hechos de este bloque y después en el centro debes de colocar el bloque que se llama el cristal estructural por cierto en el techo también puedes colocar un cristal estructural pero que sea justo en el centro una vez que la estructura se forma como puedes ver salen unas partículas de resto esas partículas significan que la estructura está correctamente hecha si no te salen las partículas de resto quiere decir que colocaste un bloque en una posición equivocada ahora para poder introducir líquidos dentro de este tanque necesitamos colocar aunque sea un bloque de válvula de tanque dinámico este lo puedes colocar en cualquiera de sus cuatro lados vas a colocar tuberías de fluidos del mod para precisamente poder introducir el líquido que tú quieras y cuando vayas a colocar la tubería de fluido sobre este bloque dale shift clic derecho porque si no vas a abrir la interfaz del tanque dinámico una vez que empiezas a introducir líquidos dentro de este tanque como puedes ver se ve que se llena de ese líquido y si le das clic derecho sobre la estructura vas a abrir la interfaz como puedes ver el tanque dinámico tiene varias pestañas en esta que ves aquí en el centro te está indicando la cantidad en milibuques del líquido que estás introduciendo en su tanque interno que es este que ves aquí en su lado izquierdo y el mensaje que te dice volumen te está indicando la capacidad máxima de este tanque dinámico en bloques en este momento solamente puedes almacenar máximo 27 bloques de cualquier líquido cada bloque almacena 16 mil milibuques eso quiere decir que en 27 bloques vas a poder almacenar 432 milibuques de cualquier líquido eso es una cantidad bestial y estas pestañas que ves aquí es por si quisieras extraer el líquido utilizando por ejemplo un cubo o algún otro medio de almacenamiento como lo pueden ser por ejemplo los diferentes tanques de fluidos que tiene el mod si yo quisiera extraer el líquido almacenado en un tanque dinámico a otro medio de almacenamiento puedo colocar en algunos de sus lados del centro o también del techo una válvula de tanque dinámico recuerda de no colocarlos en las esquinas o en el piso y por supuesto colocarle las tuberías necesarias para poder transportar ese líquido y recuérdate de utilizar tu configurador para poderle indicar que por este lado vas a extraer líquidos con el modo absorber entonces el tanque mínimo dinámico que puedes crear es una estructura de 3x3x3 y el más grande es de 18x18x18 en esta estructura vas a poder almacenar 5.832 bloques de líquido eso nos da una capacidad bestial de 93.312.000 mili buckets de líquido puedes colocar en estas estructuras grandes tantas válvulas de tanque dinámico para introducir o extraer líquidos como tú necesites por cierto estas estructuras no tienen que ser perfectamente cúbicas me explico 3x3x3 5x5x5 18x18x18 sino que puedes poner la cantidad de bloques que tú quieras 3x4x5 5x6x7 etcétera 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 mínimo puede ser de 3 máximo de 18 sólo debes recordar que el piso las esquinas y las partes del techo que pertenecen a las esquinas tienen que estar hechos con estos bloques que se llaman tanque dinámico y en sus partes del centro si puedes colocar válvulas de tanque dinámico o cristal estructural tenemos otro medio de almacenamiento masivo que podemos hacer con estructura multi bloques y se llama la matriz de inducción este sirve para almacenar grandes cantidades de energía para poder hacer la estructura de la matriz de inducción vamos a necesitar carcasas de inducción puerto de inducción y algún proveedor de inducción que puede ser básico avanzado élite o último y necesitamos también las células de inducción ya sea básica avanzada élite o última el proveedor de inducción sirve para transferir energía y cada una de estas como puedes ver en la tooltip puede transferir de una sola vez mayor o menor cantidad de energía donde dices tasa de salida y la célula de inducción básica sirve para almacenar energía en la matriz de inducción como puedes ver cada una de estas células tienen mayor capacidad que su anterior entonces la matriz de inducción mínima que podemos crear es de 3 x 4 3 x 3 en su base y 4 de alto y el tamaño máximo de esta matriz de inducción es exactamente igual a las otras maquinarias multi bloques 18 x 18 una vez hecho el piso de la estructura debemos de colocar mínimo un proveedor de inducción ya sea básico avanzado élite o último el que tú quieras porque con esto vamos a poder introducir y extraer energía de esta matriz de inducción y necesitamos colocar mínimo una célula de inducción ya sea básica o alguna de las otras células que podemos encontrar estas sirven para poder almacenar energía dentro de la matriz de inducción y luego terminamos de hacer la estructura cerramos toda la estructura con bloques de inducción una vez que la matriz de inducción está correctamente hecha como puedes ver igual que las otras maquinarias multi bloques le salen las partículas rojas y si le damos clic derecho sobre ella podemos acceder a su interfaz como puedes ver esta es muy parecida a las otras maquinarias que habíamos visto anteriormente en esta pestaña que está aquí podemos cambiar la forma en cómo se muestra la energía si lo quieres mostrar en resto flux y lo quieres enseñar en energy units en tesla en jules etcétera 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 este es un tanque interno donde se va almacenando la energía que tú le vas introduciendo y esta pestaña de estadísticas te muestra las estadísticas de esta matriz como puedes ver te muestra la información del tanque interno de almacenamiento de energía que es exactamente a la misma información que veíamos en esta parte y en estas pestañas te muestra la tasa de entrada y la tasa de salida de energía en algún momento por tic que esta información también la podemos apreciar aquí donde dice entrada y salida y es la misma información que observamos en esta pestaña general otra información que podemos apreciar en la pestaña de estadística es la cantidad de bloques con que está hecha esta maquinaria como puedes ver tiene una base de 3 x 4 de alto x 3 de ancho y te indica también la cantidad de células y proveedores que le introduciste a esta maquinaria dependiendo de la cantidad de bloques con que construiste la matriz de inducción esta información va a ir cambiando como lo puedes apreciar aquí esta tiene 6 x 6 x 5 con 24 células y 24 proveedores y esta maquinaria tiene 4 x 4 x 3 con dos células y dos proveedores si te diste cuenta cuando concluíamos de hacer la matriz de inducción como te lo enseñaba le salían las partículas rojas pero para poder introducir y extraer energía de esta matriz necesitamos colocar puertos de inducción puedes colocar puertos de inducción en cualquiera de los lados de esta estructura pero hay algo que hay que tener en cuenta que los puertos de inducción deben de estar tocando algún proveedor de inducción que tú tengas colocado dentro de la matriz entonces vas a colocar uno para poder introducir energía en la matriz y algún otro en el lado que tú quieras pero que esté tocando algún proveedor cuando colocan los puertos de inducción quedan configurados para poder introducir energía si yo quisiera introducir energía en este lado lo puedo hacer directamente con este puerto inducción que como puedes ver tienen las pestañitas de color verde si yo le coloco por ejemplo un cubo de energía del creativo automáticamente se va a introducir energía dentro de la matriz de inducción y ahora debo de configurar algunos de los otros puertos de inducción que coloque para que pueda extraer energía esto lo hacemos con el configurador seleccionamos ya sabes con shift y la rodita del ratón el modo configurador energía y le damos shift clic derecho sobre el puerto de inducción y como puedes ver abajo a la izquierda te dice que el modo de transferencia seleccionado para este puerto de inducción ahora es de salida y tiene las pestañitas de color rojo si yo colocará en este lado algún medio de almacenamiento o cables o lo que tú quieras para poder extraer energía de este puerto de inducción que en las pestañitas de color rojo como lo puede ser un cubo de energía último te vas a dar cuenta que este cubo se llena con la energía que se está extrayendo de la matriz de inducción si nos regresamos a la interfaz de la matriz te vas a dar cuenta que cuando empiezas a introducir energía te indica aquí la tasa de entrada de energía que en este caso son 25.6 kilos rest on flux por tick y la tasa de salida eso depende mucho de la cantidad de proveedores que tú hayas colocado dentro de la matriz de inducción entonces si tú quieres aumentar la velocidad en que introduces o sacas energía de esta maquinaria debes de colocar mayor cantidad de proveedores y si utilizas proveedores avanzados como lo puede ser el avanzado el élite o último la tasa de transferencia va a ser mucho mayor para que tú veas un ejemplo si yo me vengo a esta la matriz de inducción que tengo crea de aquí que tiene un solo proveedor la tasa de transferencia de energía ya sea de entrada de salida es de 25.6 si me vengo a esta que tiene dos proveedores como puede ver es de 51 y si me vengo a esta maquinaria grande que tengo construida aquí que tiene 24 proveedores la tasa de transferencia de energía ya sea de entrada o de salida es de 614.4 kilos rest on flux otra pestaña informativa que encontramos en la pestaña de estadística es la capacidad que tiene esta matriz de inducción y esta información de la estadística te muestra exactamente la cantidad de rest on flux que podemos almacenar en el tanque interno que son 400 millones rest on flux que es exactamente igual a la información que veíamos en esta parte de la matriz de inducción recuerda que la capacidad máxima de almacenamiento de alguna matriz de inducción depende de la cantidad y el tipo de células que tú le hayas colocado internamente entonces para que tú veas un ejemplo en esta matriz de inducción que tiene una sola célula la capacidad máxima es de 400 millones de rest on flux en esta maquinaria que tiene dos células tenemos 800 millones y si nos venimos a esta matriz de inducción gigantesca que tiene 24 células la capacidad máxima de energía que puede almacenar esta matriz es de 9.6 giga rest on flux y estas pestañas que vemos aquí de más y menos es por ejemplo si yo quiero cargar algún ítem que ocupa energía lo coloco en esta pestaña como puedes ver la tableta energía se carga de energía y si quiero descargar esa energía adentro del tanque interno lo coloco en esta pestaña también puedo cargar algunos de los ítems del mod que necesitan energía para poder funcionar pero estos no los puedo colocar en esta pestaña para poder introducir energía en la matriz de inducción entonces puedo crear la matriz de inducción del tamaño que yo quiera con la cantidad de células y proveedores que yo quiera y la cantidad de puertos de entrada o de salida que ello quiera o vaya a necesitar recuerda que el tamaño máximo de la matriz de inducción es exactamente igual a las otras maquinarias que de 18 por 18 bloques otra estructura multi bloque que puedes crear en el mod está el boiler termoeléctrico o también llamada la caldera termoeléctrica en ella vas a poder crear vapor condensado para poder crear esta estructura necesitas la carcasa de caldera otra vez el cristal estructural el módulo de supercalentador el disipador de presión y la válvula de caldera entonces para poder construir la estructura básica necesitamos colocar la carcasa de caldera que éste va a funcionar exactamente igual que el tanque dinámico necesitamos hacer mínimo una estructura de 3 x 3 la altura mínima tiene que ser de 4 bloques colocamos mínimo un módulo supercalentador un disipador de presión hacemos el techo que igual éste tiene que ser con bloques de carcasa de caldera en sus extremos y después rellenamos con cristal estructural los lados que nos sobran una vez hecha la estructura como puedes ver también le salen las partículas de resto para indicarte de que está bien construida recuerda que los bloques del centro del techo pueden ser tanto de cristal estructural como de las propias carcasas de caldera el tamaño mínimo de esta caldera debe ser de tres bloques de largo tres bloques de ancho y cuatro bloques de alto y un tamaño máximo de 18 x 18 x 18 como lo habíamos visto también en el tanque dinámico esta maquinaria para poder funcionar necesitas introducirle agua así que le vas a colocar por algunos de sus extremos alguna válvula de caldera y le vas a conectar un correspondiente tubo de líquido para poderle introducir agua pero hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de introducir agua dentro de la caldera ésta tiene dos tanques internos un tanque es donde está el módulo supercalentador y el otro tanque es donde está el módulo que se llama disipador de presión el módulo de supercalentador es donde va a ir el agua y en el módulo disipador de presión es el tanque donde se produce el vapor de agua entonces si quiero introducir agua en esta caldera debo de colocar una válvula de caldera mínimo que esté tocando uno de los módulos de supercalentador que tengas colocado en esta maquinaria y si quieres traer el vapor de agua debo de colocar una válvula de caldera que esté tocando mínimo un disipador de presión una configuración válida sería que por esta válvula de caldera que está tocando precisamente el módulo supercalentador entrará el agua y por esta otra válvula de caldera que está tocando el disipador de presión extraemos el vapor de agua que se está produciendo dentro de esta caldera termoeléctrica otra de las cosas que necesita esta maquinaria para poder funcionar es energía calórica y esta la podemos suministrar ya sea por el calentador de leña o por el calentador resistivo no hace falta conectar los calentadores a través de tuberías directamente con una válvula de caldera lo puedes conectar directamente a alguno de los bloques de carcasa de caldera o puedes hacerla a través de conductores térmicos conectados desde los calentadores a alguno de los bloques de carcasa de caldera si te fijas en la interfaz interna de la caldera en la parte del centro podemos observar cierta información tenemos la temperatura que está introduciéndose a la caldera para poder producir vapor condensado esa información la podemos cambiar dándole clic izquierdo sobre esta pestaña que está aquí abajo y como puedes ver lo podremos mostrar en unidades stp en kelvin en grados centígrados en radianes tenemos la tasa de ebullición o sea la cantidad de agua en milibro que es que están hirviendo cada tic y tenemos la ebullición máxima alcanzada por esa agua cada tic para poder convertirse en vapor condensado la tasa de ebullición la podemos ver también en esta pestaña que está aquí a la izquierda y la ebullición máxima también la podemos observar en esta pestaña este es el tanque interno donde se almacena el agua que tú estás introduciendo dentro de la caldera y este es el tanque interno donde se almacena el vapor condensado que se va creando dentro de esta caldera termoeléctrica y esta pestaña que dice estadística te muestra sencillamente un gráfico donde te muestra las estadísticas en cuánto tiempo se está produciendo el vapor condensado como puedes ver es bastante intermitente quiere decir que la configuración que yo tengo colocada en esta maquinaria no es la más eficiente esto que ves aquí es la capacidad máxima de esta caldera que son 272 milibro que es de agua y esta es la cantidad de vapor máximo que se puede producir dentro de este tipo de caldera y donde dice flujo de vapor te está mostrando la cantidad de supercalentadores que tengo colocados en esta caldera que en este caso es solamente uno como lo puedes ver aquí y también te muestra la capacidad de ebullición que son 100.000 milibro que sport y que eso también lo habíamos visto en esta parte que por cierto porque ya me conoces y la manía que tengo de explicar todo estos gráficos te muestran la tasa de ebullición y la ebullición máxima que es la misma información que habíamos visto aquí entonces a mayor módulo supercalentadores que tú tengas colocados y el equivalente disipador de presión vas a poder producir mayor cantidad de vapor condensado en cierta cantidad de tics por supuesto esto también es directamente proporcional a la cantidad de energía calórica que estés introduciendo a través de calentadores dentro de la caldera entonces puedes crear la caldera del tamaño que tú quieras mientras más grande sea la caldera mayor cantidad de agua vas a poder introducir vas a poder colocar mayor cantidad de supercalentadores y también de disipador de presión para poder producir mayor cantidad de vapor un dato curioso es que no necesitas conectar las válvulas de caldera directamente al supercalentador o al disipador de presión para poder introducir agua o extraer vapor recuerda que tanto el supercalentador como el disipador dividen esta maquinaria en sus dos tanques internos entonces con que coloques las válvulas de caldera precisamente ya sea tocando el supercalentador o el disipador o los coloques arriba de esto vas a poder extraer el vapor o vas a poder introducir agua que como lo puedes ver en esta maquinaria simple que habíamos creado tenía que conectarlos directamente a estos dos bloques porque sencillamente el tanque interno está representado por estos espacios que ves aquí no hay más espacios visuales donde tú puedes ver dónde esté el agua y dónde esté el vapor puedes colocar en esta maquinaria la cantidad de calentadores que tú quieras mientras más calor esté introduciéndose en la maquinaria mayor va a ser la temperatura y mayor va a ser el rendimiento en que se va a evaporar el agua para convertirse en vapor condensado como puedes ver por la estadística ahora la producción de vapor es mucho más estable y bueno dominó ya estamos produciendo vapor condensado ahora qué hacemos con este vapor pero vamos a utilizar en una de las maquinarias más eficientes que tiene el mod para poder producir energía rf que se llama la turbina industrial para poder crear la estructura de esta maquinaria vamos a necesitar los siguientes bloques la carcasa de turbina el cristal estructural que este es el mismo que habíamos visto anteriormente el rotor de turbina el aspa de turbina el complejo de rotación el disipador de presión la bobina electromagnética la ventilación de turbina y la válvula de turbina una de las cosas a tener en cuenta a la hora de crear la turbina industrial es que su base tiene que ser mínimo de 5 x 5 porque si no la turbina no va a funcionar y mínimo puedes crearlo de una altura de 5 x 5 máximo la base puede ser de 14 x 14 y la altura de 18 x 18 lo siguiente que vas a hacer es colocar un rotor de turbina en el bloque del centro puedes colocar mínimo uno o la cantidad máxima que necesites hasta completar la estructura máxima que es de 18 x 18 lo siguiente que vas a hacer es colocar aspas de turbina sobre el rotor dándole clic derecho y le vas a dar clic derecho hasta que puedas colocar el máximo permitido que para este rotor que es uno solo puedes colocar solamente dos aspas y una vez colocadas las aspas puedes observar porque la estructura tiene que ser mínimo de 5 x 5 porque si le hiciera de 3 x 3 al colocar los otros bloques van a chocar con las aspas y no van a permitir que la turbina funcione vas a colocar arriba del rotor un complejo de rotación con shift clic derecho si lo colocas con clic derecho no lo vas a poder hacer y vas a colocar alrededor del complejo de rotación el dispersor de presión rellenando todos los espacios alrededor de este bloque para crear un sello solo puedes colocar alrededor del complejo de rotación un nivel de este disipador de presión no puedo crear varios niveles la maquinaria no se va a formar para poder producir energía en la turbina industrial necesitamos colocar este bloque que se llama la bobina electromagnética el bloque más importante es este que está arriba del complejo de rotación con que coloques una sola bobina electromagnética vas a garantizar que se va a empezar a producir energía rf pero mientras más bobinas coloques mayor va a ser la cantidad de energía rf que vas a poder producir no hay un límite en la cantidad de bobinas que puedas colocar mientras más coloques mayor va a ser la cantidad de energía de rf que vas a poder producir ten en cuenta que mientras más bobinas coloques más rotores y aspas vas a tener que colocar porque tener muchas bobinas y un rotor muy pequeño como en este caso que es de uno solo y dos aspas no va a funcionar de la forma más eficiente y bueno ya puedes ir terminando la estructura ya sabes tienes que colocar carcasas de turbina precisamente en los lados recuerda que no puedes poner ningún otro bloque en los lados necesitas colocar mínimo una válvula de turbina en esta parte para poder introducir el vapor y necesitas colocar mínimo otra válvula arriba de la bobina electromagnética para poder extraer la energía que vas a producir pero que quede en la parte externa de la estructura no puedes colocar las válvulas arriba de las bobinas no necesariamente tienes que tener la válvula arriba de la bobina electromagnética también la puedes conectar directamente sobre cualquiera de las bobinas que tengas en esta maquinaria después necesitas colocar en la parte externa también estos bloques llamados ventilación de turbina estos igual los vas a colocar en la parte externa no los puedes colocar arriba de las bobinas o también los puedes colocar al nivel de las bobinas y luego vas a terminar la estructura con la carcasa de bobina colocándolos en los extremos y ya puedes terminar de sellar esta estructura ya sea con carcasas de turbina o sencillamente colocando el cristal estructural si te fijas antes de completar la estructura deje un espacio en el centro aquí puedes colocar también otra ventilación de turbina y como puedes ver la maquinaria se forma o sencillamente puedes colocar una válvula de turbina para poder extraer la energía que vas a estar produciendo dentro de esta turbina una vez que la maquinaria esté lista y le introducimos vapor de agua la maquinaria va a empezar a funcionar y vas a empezar a producir energía rf si quieres cambiar la medida en cómo se muestra la energía que estás produciendo lo puedes hacer en esta pestaña tienes rest on flux energy units que la del industrial craft tienes en tesla en jules etcétera 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 esto que ves aquí es el tanque interno donde se va introduciendo el vapor condensado que va entrando dentro de esta turbina esta pestaña que ves aquí te indica la cantidad de mili buckets por tic de vapor que están entrando en la turbina y aquí podemos apreciar la cantidad de MRF o sea millones de rest on flux que tengo almacenado en los momentos en esta turbina como puedes ver su capacidad total es de 960 MRF y apenas tengo 53.91 recuerda que la cantidad de rest on flux que puedes almacenar dentro de estas turbinas depende del tamaño con que tú hagas las turbinas como puedes ver en esta turbina mucho más grande que yo tengo hecha aquí puede almacenar máximo 3.13 GRF o sea gigas de rest on flux en esta maquinaria también encontramos la pestaña de estadísticas y aquí podemos encontrar información general de la turbina como por ejemplo el tamaño del tanque interno donde se almacena el vapor que es de 25 porque la base es de 5 por 5 tenemos información sobre la eficiencia en el consumo de vapor dentro de la turbina como puedes ver te indica la cantidad de dispensadores y bloques de ventilaciones que tienes colocados en esta turbina y este mensaje que está en rojo te está diciendo que con esta combinación de dispensadores que es 8 y ventilaciones que son 12 los 8 dispensadores están limitando la eficiencia del flujo de vapor en la turbina esto no siempre va a ser igual si me vengo a esta turbina que es mucho más grande observamos que con la cantidad de 24 dispensadores dispensadores y 20 ventilaciones las ventilaciones están limitando la eficiencia del flujo de vapor en la turbina y la pestaña producción te indica la eficiencia en la creación de energía RF esto tiene que ver mucho en relación con las aspas que tienes colocadas y la cantidad de bobinas que tienes en la estructura aquí te está indicando que para la cantidad de 8 aspas y 50 bobinas las 8 aspas están limitando la producción de energía RF ya te lo dejo a tu imaginación para que hagas las combinaciones posibles de dispensadores, bloques de ventilación, aspas y bobinas para eliminar el mensaje que dice limitando la producción máxima te indica la cantidad de energía RF que está produciendo la maquinaria en algún momento la tasa del flujo de vapor lo puedes ver en esta parte donde dice tasa de flujo esto está indicando la cantidad de vapor en milibuques que están entrando a la vez en la turbina cada tick este número que ves aquí te enseña la capacidad máxima del tanque de vapor interno de la turbina y el flujo máximo te está indicando la cantidad total en milibuques por tick de vapor que puede llegar a utilizar la turbina cuando está trabajando a su capacidad máxima cuando la turbina industrial está utilizando el vapor para poder crear energía RF siempre hay una pequeña tasa de vapor que se pierde lo que quieres hacer con ese vapor excedente lo puedes configurar en esta pestaña que ves aquí cuando está en reposo todo el excedente de vapor se queda dentro de la turbina cuando le pones desechando exceso el exceso de vapor que no se está utilizando se desecha en el aire y si le pongo la pestaña desechando todo el vapor que entra dentro de la turbina es desechado como puedes ver la tasa de flujo disminuye la producción de RF disminuye y se vacía el tanque interno de vapor de la turbina hay una forma de poder reutilizar el vapor desechado por la turbina para utilizarlo y producir agua esto lo hacemos a través del bloque que se llama el condensador de saturación este bloque lo puedes colocar arriba de las bobinas electromagnéticas puedes poner la cantidad que quieras y una vez formada la estructura ahora el vapor excedente no se va a desperdiciar sino que se va a reutilizar para poder producir agua y esta información la podemos observar en las estadísticas en la parte donde dice máxima salida de agua que dice 288 mil milibuques por tick para poder extraer el agua que se está produciendo dentro de la turbina vas a utilizar una tubería de fluidos de cualquier tipo conectada a cualquiera de los bloques de ventilación de turbina y esta agua la puedes reutilizar por ejemplo para enviarla otra vez a una caldera para volver a producir vapor y volverlo a utilizar dentro de la turbina para seguir produciendo energía RF solo recuerda que para poder reutilizar el vapor que se pierde en la turbina tiene que estar esta pestaña en estado de reposo porque si la pones en desechando exceso el vapor excedente se va a perder en el medio ambiente y si pones desechando vas a eliminar todo el vapor que haya dentro de la turbina y bueno baminos que concluye la explicación de la parte 6 de este fabuloso mod si te encantó este video ya sabes deja un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes aquí ha sido babo357 y me despido adiós ¡Gracias!